La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz de amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz de amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz de amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz de amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que la paz y la salud de Dios esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Noviembre, mes de fiestas hermosas, la fiesta de los santos, el Día de Todos los Fieles Difuntos. Hemos celebrado a San Martín de Porres y hoy vamos a recordar a San Carlos Borromeo, un gran obispo que llevó ese campo amplio del Concilio de Trento a la evangelización, a la formación del clero y a tantas cosas bellas por su pueblo. Pedimos perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Conserva, Señor, en tu pueblo el espíritu que animó a San Carlos Borromeo, a fin de que tu iglesia, renovada sin cesar, y cada vez más fiel al Evangelio, pueda mostrar al mundo el verdadero rostro de Cristo, que vive y reina y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Lo único que pido, lo único que busco es vivir en la casa del Señor toda mi vida, para disfrutar las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia. El Señor es mi luz y mi salvación. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza y en el Señor confía. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya, 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 gloria a ti. 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 Aleluya, 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 gloria a ti. Aleluya, 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 gloria a ti. En aquel tiempo caminaba con Jesús una gran muchedumbre y él volviéndose a sus discípulos le dijo, si alguno quiere seguirme. Y no me prefiere a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas. Más aún, asimismo, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque, ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se pone primero a calcular el costo para ver si tiene con qué terminarla? No sea que después de haber echado los cimientos no pueda acabarla. Y todos los que se enteren comiencen a burlarse de él diciendo, este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. O qué rey, que va a combatir a otro rey, no se pone primero a considerar si será capaz de salir con diez mil soldados al encuentro del que viene con él con veinte mil. Porque si no, cuando el otro esté aún lejos, le enviará una embajada para proponerle las condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por el Santo Evangelio se han perdonado nuestros pecados. Como les decía, celebramos hoy a San Carlos Borromeo. A lo mejor un santo desconocido un poco para nosotros en tierras americanas. San Carlos Borromeo es uno de los grandes arzobispos de Milán. Milán ha sido siempre una de las arquidiócesis más importantes de la cristiandad por tantas cosas que ha marcado la historia. De Milán era San Ambrosio, también aquel obispo que se vinculó con Santa Mónica y San Agustín. San Carlos Borromeo es del siglo XVI. Nació en el 1538 y muere en el 1584. Un gran santo de la iglesia, un poco desconocido en nuestra región, pero resulta que fue uno de los grandes propulsores del concilio de Trento. El concilio de Trento fue una respuesta en el siglo XVI a tantas cosas que estaban sucediendo, un poco irregulares, dentro de la iglesia en aquella época de la conquista, de la colonización. Y también había muchas cosas desequilibradas como el feudalismo y sacerdotes y obispos muy poderosos en riqueza, muy vinculados a las diferentes coronas que habían, a los reyes. Y había mucho poder y mucho prestigio. Y este santo, pues, aprovechando las enseñanzas del concilio de Trento, pues empieza a impulsar esto en toda su arquidiócesis. Y a partir de ahí, pues, esto se iba contagiando en todas las regiones. Algo muy importante del concilio de Trento fue la formación del clero. Es cuando aparecen los seminarios. Antes no estaban los seminarios. Los únicos que vivían así en comunidad eran los religiosos. Porque ya, por ejemplo, en el siglo XI y siglo XII, aparecen los mercedarios, aparecen los franciscanos, aparecen estas órdenes religiosas mendigantes. Ya ellos vivían en comunidad y tenían una formación a partir de las inspiraciones de su fundador. Los franciscanos con San Francisco, los mercedarios con San Pedro Nolasco, los agustinos con todo el camino que marcó San Agustín, los jesuitas con San Ignacio de los Yoles, San Francisco Javier. Pero el clero diosesano, nosotros, los dioses sanos, estábamos como en el limbo. Y entonces era una competencia por el poder. Y era también un afán ambicioso, porque los más jóvenes veían a los más viejos enriquecerse, vinculándose a la corona, y eran los que gobernaban. Y bueno, todo se volvió un disparate. Pero el Espíritu Santo, que siempre va llevando esta barca, acomoda las cosas y aparece este gran concilio. Y entonces, San Carlos Borromeo es uno de los propulsores de la formación del clero. Ahí también entra San Juan de Ávila, ¿no? Y en esa formación del clero aparecen los seminarios. Y luego, él se dedica también a llevar todas estas enseñanzas de la actualización de la Iglesia, ¿a qué? A renovar y actualizar las tradiciones que tenía el pueblo, porque también el pueblo tendía a convertir un poco las cosas religiosas, espirituales en superstición. Entonces, este obispo se dedicó a la tarea pastoral de educar al pueblo. Y hoy más que nunca, pues vemos también que esto se hace actual en el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II fue por allá a mitad del siglo XX. Muchos no lo entendieron, pensaban que era un disparate también de la Iglesia. Incluso renunciaron al sacerdocio y a la vida religiosa. Muchas monjas se salieron, muchos curas se salieron, porque pensaban que el Concilio Vaticano II era un disparate. Pero resulta que hoy, con el Papa Francisco, es que nosotros vemos, hecho, encarnado entre nosotros, el Concilio Vaticano II. Vemos cómo la Iglesia se abre al perdón de todos, a la salvación de todos, porque es el reflejo de Dios. La Iglesia muestra la ternura de Dios. Y hoy vemos un Papa que nos insiste en la inclusión, que nos insiste en la dignidad humana. Antes del Concilio Vaticano II había una frase que decía extraeclesia nulan salus, extraeclesia nulan salus. Fuera de la Iglesia no hay salvación. Hoy eso ya no se puede aceptar, porque el amor de Dios es más grande. El amor de Dios puede llevar al cielo a unos chinitos que no saben qué es la Iglesia Católica, pero que a lo mejor llevan una vida en virtud, llevan una vida santa. También son hijos de Dios, también son criaturas de Dios, y ellos tienen derecho de ir al cielo, como tengo yo que soy cura. ¿Verdad? Entonces, el Concilio Vaticano II abre todas esas verdades que a lo mejor antes se tenían cerradas. El Concilio Vaticano II nos permitió entender la Misa. El Concilio Vaticano II nos permitió abrirnos a la cultura. El Espíritu Santo sopló tanto en el Concilio Vaticano II que hoy se da un fenómeno importante en el cual insiste el Papa, y es la guerra contra el clericalismo. ¿Y qué es el clericalismo? Que si no hay un cura vestido de cleriman y un cura presente en una actividad política, social, cultural, lo que sea, entonces ya parece que eso no tiene valor, ¿no? Pero hoy, fíjense que el Papa llama a que la participación de la Iglesia en la política sea a través de los laicos. Fíjense ustedes que más o menos también a la mitad del siglo XX, ¿quiénes eran los diputados en la Asamblea Constituyente? Monseñor Carlos Sánchez Espejo, el Padre Pérez Roja, Monseñor León Chaparro, eran los que iban a Caracas de diputados, los sacerdotes, era el clericalismo, porque los laicos, porque como que estaban excluidos, tenían un miedo, un pavor a participar en muchas cosas, pero hoy no, hoy la Iglesia le da un papel protagonista a los laicos. Pues bueno, así como el Papa Francisco hoy está haciendo vida real encarnado, así como nuestro obispo Monseñor Mario también encarna el Concilio Vaticano II, San Carlos Borromeo se encargó de hacer visible y encarnar en su arquidiócesis y extenderlo por todas esas regiones, el Concilio de Trento, el Concilio de Trento, que fue una gran bendición para la Iglesia. Pues hoy, queridos hermanos, aprovechando la palabra de Dios, que va muy en sintonía con Carlos Borromeo, pues ahí entra la obediencia. San Pablo les está diciendo, cuando yo estaba con ustedes me obedecían, ahora me tienen que obedecer con más razón, porque ya no estoy con ustedes. Ahora las enseñanzas mías tienen que cumplirse con más razón, por el bien de todos. Pues eso es lo que hace la Iglesia. Estas enseñanzas nosotros tenemos que asumirlas y acatarlas. Y hoy es el Concilio Vaticano II. Pero fíjense ustedes que hay laicos que son más papistas que el Papa, como dice el refrán. Hay laicos que medio se les da un encargo religioso y ya quieren casi vestirse de curas. ¿No? Hoy, por ejemplo, para ser monaguillo, para ser ministro de la comunión, no hay que ponerse un alba. El laico no tiene por qué ponerse una vestidura sacerdotal, porque él no ha sido ordenado sacerdote, porque él no ha sido consagrado. El alba, el alba del sacerdote, tiene un significado. El síngulo del sacerdote tiene un significado. Eso no lo puede llevar una persona si no ha recibido un ministerio en ese camino hacia el sacerdocio. Pero ahora la gente, medio los nombran de algo en la parroquia, ya quieren una insignia sacerdotal. ¿Qué quiere decir eso? Que somos más clericalistas, que hay laicos que son más clericalistas que los clérigos. Y eso no puede pasar hoy en la Iglesia, porque nosotros, si queremos tener una insignia, si queremos tener un signo que nos represente, el único signo es el amor. El verdadero signo, la verdadera referencia, es el amor. Por eso hoy el Papa insiste, el Papa cada rato lo pregona, esa guerra contra el clericalismo, pero también el Papa lo ha dicho. Hay laicos que son más clericalistas que los sacerdotes. Y por eso nosotros tenemos que abrirnos, abrirnos a que el servicio en la Iglesia, no sea por usar un traje, no sea por vestir un signo, sino simplemente para mostrar el amor de Dios, la salvación de Dios a todos los hombres. Pero para eso se necesita la obediencia. Fíjense que en este momento en Venezuela necesitamos la obediencia. El que obedece no se equivoca. Y decía un santo obispo, hay que obedecer para aprender a mandar. Yo hoy soy niño, mañana voy a ser papá. Si yo obedezco a mis papás, mis hijos me van a obedecer a mí y yo voy a saber mandar a mis hijos. Pero imagínense que a uno lo hagan general de la noche a la mañana sin haber sido soldado, pues uno no va a saber mandar. Imagínense que a uno lo hagan Papa o lo hagan obispo sin haber sido seminarista, uno no va a aprender a mandar. ¿Por qué? Porque uno no entiende cómo es el mando. Y el mando no es el mayor de los honores, sino el más sacrificado de todos los servicios. Eso es el mando. El mandar, decía en la Biblia, creo que está y lo repiten mucho los santos, es mejor, me lo decía en estos días el padre Osvaldo García, me decía, es mejor aconsejar que mandar. Es mejor aconsejar que mandar. Y él me lo decía con cita bíblica y todo, ¿no? Pero hoy la gente lo que quiere es mandar. Pues en este tiempo la obediencia. Y ya que a partir de hoy miércoles se van a abrir los templos en muchas partes, los templos parroquiales. El señor obispo sostuvo una reunión con el Colegio de Consultores, al cual pertenezco yo también, y se determinó que son los templos parroquiales. Si alguna comunidad religiosa tiene un templo al servicio de una comunidad vecinal, debe dirigirse al señor obispo para que él esté al tanto de que en esa capilla se vayan a cumplir las normas que dio la Conferencia Episcopal, las normas que dio la diócesis de San Cristóbal y las normas que indica también el Gobierno Nacional. Por eso hay que obedecer, porque si nosotros no obedecemos vamos a cometer errores graves. Y entonces, en vez de proteger a nuestro pueblo de la pandemia, vamos a ser unos irresponsables, unos irresponsables de abrirle la puerta al COVID-19 en los templos para que la gente se pueda contaminar. Por eso el señor obispo está insistiendo en que hay que cumplir las normas de bioseguridad. Ahora, fíjese, yo en Puente Real lo dije, yo no voy a abrir el templo, daremos la misa en el estacionamiento. ¿Por qué? Primero porque estamos en obras adentro del templo y luego no tenía los termómetros. Ya gracias a Dios, tres personas que no son de Puente Real, que son de fuera, incluso de fuera del país, me hicieron la compra de los termómetros. No, porque eso lo pide la ley que propone el Gobierno. Y hay que seguir esas directrices porque eso está en Gaceta Nacional. Y entonces yo puedo meterme en un delito si no cumplo las normas de bioseguridad. Luego, entre las normas del Gobierno, pues, hay muchas cosas que hay que cumplir. Entre las normas de la Conferencia Episcopal también las hay. Hay que comprar todos estos líquidos, hay que desinfectar las iglesias. Hoy, por ejemplo, el Cuerpo de Bomberos ya desinfectó la Iglesia de Puente Real y otras. Ellos hicieron un cronograma. Saludo con cariño al Cuerpo de Bomberos del municipio de San Cristóbal, que desde que Monseñor Moronta habló y la Conferencia Episcopal hicieron un cronograma para desinfectar las iglesias de la ciudad. Eso es muy importante, demasiado importante, ¿no?, para poder abrir. Y luego, en esta diócesis, en esta diócesis, la norma es solo puede entrar a misa un tercio de lo que antes entraba a la Iglesia. Por ejemplo, en la Iglesia de Puente Real, sentados, caben 590, casi 600 personas. Es decir, que yo solamente puedo dejar entrar casi 200 personas, un tercio, el 33%, el 30% de la Iglesia. Es lo que yo, el cura, párroco, puente real, puedo dejar entrar. Y voy acomodando los puestos en la medida un metro y medio por delante, un metro y medio por los lados. Todo eso se va a cumplir. Entonces, a la final no me cabrán 200, porque cumpliendo estas normas van a caber como 150 nada más. Pero en una Iglesia, si le dieran permiso a la capilla del cementerio de dar misa, cementerio municipal donde apenas caben unas 30 personas, sí, solamente podrían entrar 9 o 10. No se puede permitir más nada. Y el sacerdote tiene que hacer cumplir eso. Porque vuelvo y repito, nosotros no podemos ser irresponsables de ser un foco de contaminación. Nosotros en Puente Real daremos misa al público en el estacionamiento. En el portón se pondrán los termómetros, todas las medidas de bioseguridad, se echarán los líquidos que sí que echar, la gente se limpiará los zapatos y pasará. Pero nosotros como estamos en obras, haciendo unas obras adentro del templo, no abriremos ni entre semana ni el domingo, simplemente en el estacionamiento. Porque también una de las referencias del documento del gobierno nacional que yo ya lo leí, dice preferiblemente en espacios abiertos, preferiblemente en espacios abiertos. Esa es la primerita que aparece de lo que habló la ministra Meléndez, pues yo me voy a agarrar de ahí, porque es mejor estar seguros. y fíjese que el documento del gobierno nacional dice que las personas mayores de 60 años no están incluidas en este tercio que se está permitiendo entrar a las iglesias. Por eso yo también le hago un llamado, hay que obedecer, hay que obedecer. Fíjese, en este momento en Puente Real hay tres muertos de COVID, en este momento, tres muertos de COVID-19 y no son de 25 años, son personas mayores de 60 años. Incluso alguno de ellos se contagió porque fue a un velorio de otro, porque como ahora si no hacemos el velorio no podemos llorar, entonces ahora hay que hacer velorios, hay que hacer de todo a los enfermos de COVID-19 porque no los están llevando al hospital. Estos son COVID-19 que se están dando en los barrios, pero no los llevan al hospital porque si los llevan al hospital va derecho para el cementerio por ley. Ah, pero como se están muriendo en los barrios y no los están llevando al hospital, entonces hacen velorio, hacen novenario, hacen última noche. En un velorio en Puente Real hace ya como tres meses, repartieron miche y los borrachos se pajaban el miche. Se contagiaron nueve familias que tuvieron confinadas en la calle 14, en la calle 14 de Puente Real. Nueve familias estuvieron confinadas por un velorio. Entonces, nosotros no podemos ser irresponsables como iglesia que abramos las iglesias sin tener las debidas medidas de bioseguridad. Eso es urgente, eso es necesario. Y por eso las personas mayores de 60 años no deben sentirse tristes ni mal, deben sentirse más bien protegidas por la madre iglesia, por la madre iglesia. ¿Por qué? Porque hay que tener cuidado, ustedes son los más vulnerables, yo también soy vulnerable, pero los médicos dicen que ustedes son los más vulnerables. Los niños, los niños no, deberíamos llevarlos a los templos. ¿Por qué? Porque los niños son inquietos y queramos o no, se lo pueden preguntar a un epidemiólogo, a un médico epidemiólogo, a un médico infectólogo, los niños tienen más carga viral que una persona de 30 años. Porque los niños todos lo tocan, porque los niños todos lo agarran, porque los niños brincan por aquí, se sientan aquí, llevan el virus y lo ponen en la otra banca. Entonces, no es que la iglesia se ponga en contra de los niños, sino que hay que cuidarlos también y tenemos que nosotros promover ese cuidado. Entonces, vamos a tratar de obedecer lo que dicen hoy las lecturas, hay que obedecer. San Pablo nos invita hoy a la obediencia y las hermanas religiosas que estoy seguro me están escuchando, pues les hago saber lo que se determinó el día de la reunión del Colegio de Consultores y que el obispo ya lo ha hecho saber también. Deben dirigirse al señor obispo en una comunicación escrita y manifestar que ustedes tienen la necesidad de abrir esa capilla porque ahí a lo mejor hay culto cristiano, va la gente del barrio o va la gente del sector a misa o tienen un sacerdote que les está oficiando la misa allí, algún sacerdote anciano que no tiene parroquia pero las capillas que no pertenecen a parroquias sino que son llevadas por religiosas, por colegios, por ancianatos deben comunicarse con la curia diosesana al señor obispo y hacerle llegar esa comunicación para que él estudie cada caso y pueda darles alguna información. Lo mismo en las primeras comuniones también mucha gente pregunta por eso. Cada párroco debe consultar al señor obispo para esa actividad tan hermosa que muchos están esperando pero que no podemos hacerla riesgosamente. Yo, por ejemplo, en Puente Real de cada grupo se va a dividir por misas. O sea, todos los niños no harán la primera comunión en el mismo día. No, eso es peligroso, eso es peligroso. ¿Por qué? Porque uno no sabe si va alguien contagiado ahí y se pega en toda esa gente. Entonces, por ejemplo, en Puente Real un día ocho niños, otro día ocho niños y no tengo 50 niños, tengo más de 100 pero los sacerdotes haremos eso de esa manera y también en el estacionamiento para evitar riesgos y contagios porque mucha gente quiere acompañar a sus niños en la primera comunión y esta vez no se podrá, no se podrá que tomen las fotografías a algún familiar y las haga saber a los demás pero tenemos que cuidarnos porque si tuvimos unas normas tan estrictas al comienzo de la pandemia que no habían tantos muertos y tantos contagios, todos los días por la televisión decían hay uno en tal parte hay otro en tal parte pero eran poquitos ahora en este momento que usted sabe que hay vecinos con COVID que yo sé que hay mucha gente que ha muerto en Puente Real con COVID y eso pasa en todos lados en todos los pueblos pues con mayor razón tenemos que cuidarnos y cumplir con las debidas normas de seguridad pero hay gente que todavía no cree en esto miren Puente Real ya se murió la que vendía quinos socorro en Puente Real se murió el que barría las calles ha muerto mucha gente conocida entonces hay gente que no cree en esta enfermedad porque todavía no han tenido uno en su casa pues ojalá hagamos caso a lo que hoy nos dice San Pablo obediencia y el señor obispo ha sido muy claro en las normas a todos los sacerdotes nos envió todos los protocolos que tenemos que seguir ha sido muy claro así que obedezcamos a la figura de San Pablo hoy en medio de nosotros que es el señor obispo elevemos nuestras plegarias a Dios nuestro padre por el papa los obispos los sacerdotes roguemos al señor por Venezuela en estos tiempos tan difíciles para que el señor nos ayude y si esta plaga desaparezca roguemos al señor por Radio Natividad por todos los esfuerzos que se hacen para la evangelización para que San Carlos Borromeo que fue un amante de la evangelización también interceda por todos los proyectos de esta estación radial católica roguemos al señor por las intenciones de todos los que nos escuchan por Radio Natividad Instagram, Facebook y Youtube roguemos al señor por el cumpleaños de la señora Iria de Acero también damos gracias por los 30 años de matrimonio de William Peñalosa y Ligia Contreras para que el señor derrame sobre ellos el don de la fe que es lo más grande que puede tener un ser humano la fe porque teniendo fe no nos falta nada roguemos al señor por los que ya murieron por los que ya murieron el padre Esteban Jarni monseñor Raúl Méndez Moncada monseñor Nelson Arellano Roa monseñor Marcos Tulio Ramírez Alice Yolanda Cárdenas de Barreto Aristóbulo Gordillo María Teresa del Carmen Roja de Castro Carmen Cecilia Méndez de Álvarez todos los difuntos de la familia Escalante Buitrago roguemos al señor por la salud de Gladys Escalante que nos escucha por la radio todos los días para que el señor le devuelva la esperanza y la alegría y siempre tenga en su corazón la fe en el señor que la acompaña roguemos al señor en silencio cada uno en casa en medio de esta pandemia tan terrible ya que muchos podrán volver a acercarse a la Eucaristía y a la comunión pidámosle al señor que esta experiencia que vamos a tener de volver a los templos pues sea para el bien de todos y que el señor proteja a los que que van a las misas cada uno haga oración para que Dios esté con nosotros en este tiempo importante roguemos al señor también quiero hacer una oración especial a mi me invitaron a una reunión y en esa reunión hay mucha gente que está de acuerdo en que haya ferias en enero vamos a pedirle al señor que les toque el corazón está bien que sea todo virtual los eventos como en otros países videos cosas por las redes sociales pero no es el momento para estar pensando en ferias vamos a pedirle al señor que mueva el corazón de los ganaderos de los cerveceros de los comerciantes para que nuestro pueblo sea protegido y pensemos más bien en conservar la raza humana decía el dueño de Concafé nos han invitado a un conversatorio pero aquí lo importante es conservarnos conservarnos él dice que él no va a ser cabeza de feria y lo dijo muy bien el doctor Peroso pero hay mucha gente interesada quizás en un genocidio porque arriesgar a nuestro pueblo es como los mercenarios que ponen al pueblo adelante ante una batalla y son los que mueren no que el señor mueva el corazón de todos los que están interesados en hacer ferias para que estos eventos pues no tengan quedarse en medio de estas circunstancias que vive la humanidad roguemos al señor padre bueno y amoroso atiende nuestras plegarias por intercesión de San Carlos Borromeo que te da honor y gloria en la eternidad por los siglos de los siglos señor danos sacerdotes santos señor danos religiosas santas señor danos familias santas señor danos niños y jóvenes santos señor aumenta mi fe ante tu altar ante tu altar hoy como hermanos hoy como hermanos el pan y el vino te presentamos ante tu altar ante tu altar hoy como hermanos hoy como hermanos el pan y el vino te presentamos fruto del sudor y del esfuerzo del hombre que es transformado en cuerpo y sangre de nuestro señor oren hermanos oren hermanos para que este pan y este vino unido a la vida de ustedes les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso mira señor con bondad los dones que te presentamos al conmemorar hoy a San Carlos Borromeo pastor vigilante y modelo de santidad ya que este sacrificio produzca en nosotros frutos abundantes de vida cristiana por jesucristo nuestro señor el señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al señor nuestro dios en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar señor padre santo dios todopoderoso y eterno por cristo tu hijo amado porque con la vida de tus santos enriqueces a tu iglesia conformas siempre nuevas de admirable santidad y nos das pruebas indudables de tu amor por nosotros y también porque su ejemplo nos impulsa y su intercesión nos ayuda a colaborar en el misterio de la salvación por eso ahora con los ángeles y los santos todos cantamos el himno de tu gloria santo, 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 santo es el señor el cielo y la tierra están llenos de ti oh sana, oh sana, oh sana, oh sana los ángeles cantan oh sana, oh sana, oh sana cantemos a dios bendito es cristo que viene en el nombre del señor bendito es cristo que viene en el nombre del señor oh sana, oh sana, oh sana, oh sana los ángeles cantan oh sana, oh sana, oh sana cantemos a dios santo eres en verdad señor, fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo hijo tuyo y señor nuestro el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dando gracias lo partió y lo dio a su discípulo diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes señor mío, dios mío, yo te adoro pero aumenta mi fe del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía señor mío y dios mío que tu sangre preciosa nos lave de todo pecado de toda enfermedad maligna nos libre de los enemigos del alma que tanto nos hacen sufrir nos hagan visibles a la maldad de los hombres y desde entonces este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco, nuestro Obispo Mario su auxiliar Juan y todos los que cuidan de tu pueblo llévales a la perfección por la caridad recuerda a los que ya murieron que no están con nosotros admíteles a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros en especial de tu hija Iria mujer de fe que hoy da gracias por el don de la vida y así con Santa María nuestra Madre y Señora San José y los Apóstoles San Juan Bosco, San Roque, Santa Rosalía de Palermo y todos los santos San Carlos Borromeo merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos agradecidos con nuestro Padre Dios porque tenemos pastores que nos cuidan pastores a los que tenemos que obedecer digamos todos el Padre nuestro Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males de este COVID tan terrible concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu amor y misericordia vivamos siempre libres de pecado protegidos de toda enfermedad y perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el Rey tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que estás aquí que dijiste a los apóstoles la paz les dejo y mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe y el amor de tu iglesia conforme a tu palabra concédeles la paz, la unidad, la salud y el deseo de ir a misa todos los domingos del año tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz y la salud de Dios estén con ustedes y con tu Espíritu cordero de Dios tú que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios tú que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios cordero de Dios cordero de Dios tú que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos la paz mirenlo aquí está nuestro médico y nuestra medicina el que quita los pecados y las enfermedades del mundo dichosos ustedes atentos desde sus casas a la santa misa señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde y nos custodie para la vida eterna gusten y vean que bueno es el señor dichoso los que lo buscan mientras el padre comulga recen por él y por todos los sacerdotes católicos gracias 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 Gracias. 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 Oremos que esta Sagrada Eucaristía nos comunique, Señor, la fuerza necesaria para ser ejemplo de San Carlos, fieles servidores de la Iglesia y de nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Agradecidos con todos los que participaron en la noche de luz. Que el Señor les bendiga, les acompañe y les proteja de esta plaga tan terrible. Y que, así como buscamos contemplar la luz en esta vida, el Señor nos permita contemplar la luz en la eternidad. El Señor quede con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les bendiga, acompañe y proteja siempre. Amén. Ahora échenme la bendición. Amén. Amén. En Puente Real tendremos misa el domingo en el estacionamiento a las siete de la mañana mañana y a las once de la mañana. En Santa Elena al Mirador en la cancha a las ocho y media de la mañana. Santa Elena y Cipriano Castro. Y en las granjas infantiles de la popa en la cancha a las nueve y media de la mañana. También quiero decirles que ya llegó el almanaque del 2021. Si alguien lo quiere, pues pasa por Puente Real. La Santa Misa ha terminado en el altar de Radio Natividad. Ahora comienza en sus vidas. Podemos irnos en paz. Amén. 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 en una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.